Este 1 de octubre ha comenzado en Granada la fase informativa de la zona de bajas emisiones, que según ha explicado la Concejal de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Agudo, no afectará a residentes en Granada Capital y se centra en vehículos sin etiqueta A y siempre que los coches sean diésel matriculados, antes de 2006 o de gasolina anteriores a 2001. En esta fase informativa y de asesoramiento se procederá a identificar mediante cámaras y en controles rutinarios de la Policía Local a los vehículos afectados, a los que posteriormente se notificará de su situación de cara al inicio de la zona de bajas emisiones el 1 de abril de 2025, ya en periodo sancionador. Se enviará una única notificación por conductor afectado por mes. Según los datos obtenidos en varias mediciones realizadas por el área de movilidad, el 70% del tráfico de la ciudad procede de fuera, de los que, en el registro realizado durante una jornada del mes de enero, 6.709 vehículos carecen de distintivo medioambiental. Desde el equipo de Gobierno municipal han expuesto que el proyecto de zona de bajas emisiones afectará a 19,4 kilómetros de la ciudad, estimándose un mayor impacto en la calidad del aire, ya que se reducirá un 9,4% del tráfico al quitarse de la circulación 10.000 vehículos altamente contaminantes. La aplicación municipal Granada Mejora, con 15.312 usuarios y convertida en el principal canal de comunicación de incidencias, utilizado por los ciudadanos por delante del servicio del 010, incorpora la inteligencia artificial para facilitar y simplificar al ciudadano su uso y proporcionar por parte de los servicios municipales una respuesta más rápida y eficiente. La alcaldesa Marifran Carazo ha dado a conocer la mejora incorporada por el Ayuntamiento a esta aplicación, gestionada a través de la plataforma GECOR. La máxima responsable municipal ha añadido que, además de conseguir una disminución de los errores, se mejora la usabilidad de la plataforma mediante la simplificación del proceso. La aplicación Granada Mejora, gestionada por la plataforma GECOR, se ha convertido en el canal preferido por los granadinos a la hora de trasladar al Ayuntamiento incidencias en la ciudad. La Orquesta Ciudad de Granada se suma a la celebración de los Goya con un concierto extraordinario de música de cine. Será el 25 de octubre en el Auditorio Manuel de Falla. Se escucharán fragmentos de éxitos cinematográficos. Bajo el título Granada, ciudad de cine, el atractivo programa del concierto dará opción a escuchar, entre otros, fragmentos de conocidos títulos, como Bienvenido Mr. Marshall, Los últimos de Filipinas, la famosa sintonía del nodo, o títulos más recientes, como Lo imposible o La piel que habito, sin olvidar Verano azul. La iniciativa busca no solo rendir homenaje a la gran pantalla, sino también subrayar el valor de la música en la narrativa cinematográfica, elevando la experiencia audiovisual a nuevas alturas. La Fundación La Caixa colabora en esta actividad. La interpretación de las obras estará acompañada de distintas proyecciones en una gran pantalla. Las entradas para el concierto podrán adquirirse desde hoy en los puntos habituales de venta, taquilla del Teatro Isabel la Católica, oficinas y web de red de entradas y a través de orquestaciudadegranada.es. El portavoz del PSOE en el consistorio, Paco Cuenca, ha afirmado que en distrito Chana hay bancos y zonas de jardines abandonados, exigiendo coordinación en mantenimiento y limpieza, además del cuidado de los barrios. Desde el Grupo Municipal Socialista han criticado el, a su juicio, abandono de algunas zonas de Chana, tras su visita a este distrito, afirmando que en su etapa al frente de la ciudad desarrollaron la Chana desde el punto de vista urbanístico y en zonas verdes. Cuenca ha afirmado además que el billete de autobús urbano se convierte desde este martes 1 de octubre en el billete ordinario más caro de España. Entre los expedientes analizados por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Granada, presidida por el delegado territorial Fernando Egea, se ha acordado dar el visto bueno al proyecto de conservación de las salas expositivas existentes en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias. Promovido por la hermandad patronal, la actuación propuesta persigue la puesta en valor de determinados espacios anexos al templo que se ubican en la zona correspondiente al Antiguo Hospital de la Virgen, el cual ya forma parte del Bien de Interés Cultural declarado en el año 1983. La actuación más relevante del proyecto contempla la cubrición mediante un lucernario del pequeño patio porticado del módulo del Antiguo Hospital. Esta operación se acompañará, entre otras, la del saneado, limpieza, pintado y reorganización de gran parte del ámbito de la planta baja y primera. De este modo se permitirá la obtención de un nuevo espacio expositivo que incorporará, entre otros, un ámbito que servirá de tienda-recepción. El objetivo final del proyecto es posibilitar un uso expositivo abierto a la visita pública de todo el ámbito. Esto, unido a la visita al camarín de la Virgen, supondrá un nuevo atractivo que permitirá conocer la historia de la devoción a la Virgen de las Angustias, así como el importante patrimonio de la hermandad. Todo ello en el marco de un proyecto que la hermandad ha venido a denominar como el tesoro de la Virgen. La previsión del tiempo nos adelanta cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas, brumas matinales en el litoral sin descartar nieblas, la temperatura sin cambios o en ascenso con máxima de 32 grados en buena parte de la provincia granadina. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a componente oeste por la tarde con intervalos moderados. Gracias. 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 Gracias.